Para que yo llegue primero Sé que te voy bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram No te posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram No te posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientras la...